Suene feliz el tamboril, suene feliz de su sonar En algún sitio salió el sol y alguien nació con un cantar Canten los parches primaveras, canciones y banderas nacidos del amor Bailen las piernas las amables, abejas responsables, el polen y la flor Suene con pena el tamboril, llore porque hoy tiene por qué En algún sitio frío y sin luz, grita un hermano que no ve Canten los parches las derrotas con las viriles notas de su boca ancestral Bailen las piernas los violentos, nubarrones y vientos del rudo vendaval Suene con bronca el tamboril, marque con bronca su compás En algún sitio el huracán nos ha tronchado un árbol más Canten los parches con la rabia, con la violencia sabia que da la inspiración Ritmen los pies la fiera danza del amor que no alcanza a hacerse exploración Suene con todo el tamboril, risas y rabias en tropel Anche en las calles a su andar, toda la vida cabe en él Parches andantes del obrero, duende carnavalero pasado y por venir Boca sonora y mano abierta, aún no existe la puerta que no puedan abrir Aún no existe la puerta que no puedan abrir Aún no existe la puerta que no puedan abrir Aún no existe la puerta que no paran inté Aún no existe la puerta que no parabones